La idea es que toda la información que podamos recabar a través de esta página, a través de este instrumento, pueda ser utilizada por todos. Cuando digo por todos, es en articulación con el municipio, recién hacía referencia a generar un mapa del delito. Bueno, esto es algo que tenemos que trabajar entre todos, no solamente en el consejo, sino también con el intendente, con el poder ejecutivo, con seguridad, con los vecinos, pero justamente entendemos que es una medida que tiende a transparentar y a darle visibilidad a los problemas que concretamente los vecinos nos están planteando, a las propuestas que ellos también nos generan. Bueno, y es una boca de entrada de problemas, de propuestas. Así que el objetivo es, como decía, para poder mejorar todos nosotros nuestra función y nuestro rol de concejales, y el rol del concejal tiene un objetivo central, que es velar siempre por el bien común. La búsqueda del bien común en una ciudad se hace entre todos, no se hace solamente en un sector. Nosotros tenemos esta iniciativa, pero la iniciativa, lógicamente, es pensada y expuesta a consideración de todos los sectores, para poder trabajar de manera más ordenada y de manera más eficiente. El uso eficiente de la tecnología te permite todo. Hacer el mapa del delito, hacer el mapa de la accidentología. Hoy estamos hablando de, por ejemplo, el estacionamiento medio. Está el tema del estacionamiento medio en uno de los ítems, justamente para reclamos, porque sabemos que muchos vecinos han tenido diferentes problemas en cuanto a la implementación. Ahora bien, el problema del tránsito es mucho más áprio que el del estacionamiento medio. Y en toda la búsqueda y la construcción de políticas públicas, es necesario partir de un buen diagnóstico. En líneas generales, en cualquier tema que está gozado, justamente en esta página, que son todos los temas competentes a la ciudad, es necesario y elemental poder trazar un buen diagnóstico. Y hacerlo, por eso decía, esto es totalmente transparente, visible. Y una vez que se hace, después, ¿qué pasa con muchos diagnósticos? La gente se cansa de participar en instancias preparatorias que después no tienen una resolución. Bueno, esto va a quedar registrado. Esto el vecino que pone una idea, el vecino que pone un problema va a estar registrado. Y nosotros, lo que vamos a buscar, como decía en un principio, es la solución a esos problemas. ¿Cómo vamos a buscar la solución? Bueno, como hacemos desde el Consejo y desde la política. Buscando consenso. Buscando la apertura a todos los sectores para poder trabajar en temas concretos, con propuestas concretas. Esto que haces referencia es fundamental. Hacer un mapa de la accidentología en nuestra ciudad. Un mapa para ver, bueno, los próximos semáforos, dónde se tienen que poner. Bueno, y así con todos los temas. Es indispensable poder ordenar la información y producto de esa información, hacer una elaboración colectiva con todos los sectores para generar propuestas. Por eso también en la página va a estar, va a haber un punto con respecto a los concejales y otro punto con respecto a las presentaciones que se hagan desde el Consejo. Ya sean resoluciones, pedido de informe, ordenanza, para justamente darle un seguimiento a todo este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!